Nosotros queremos felicitar al barrio Camporrojo porque son unas personas organizadas y disciplinadas. Ellos siempre vienen en busca de su medicamento. En la cita anterior nosotros les ubicamos en el tarjetón que les damos la fecha de la próxima cita. Y ya ellos ya están entendidos de que esta fecha ellos tienen que venir. No se les avisa previamente. Anteriormente nosotros lo hacíamos, pero en esta ocasión no, porque se les dice verbalmente y se les anota en el tarjetón el día de la cita. Y pues ellos han acudido puntualmente, no así en otros barrios que ellos quieren que cada vez les estemos avisando cuando siempre se les ubica el día que van a venir a su cita. ¿Pasa esto en el barrio de Medina? Que están pidiendo la presencia del Hospital Móvil y usted me dice que ya fueron a Medina. Nosotros el viernes 22 de septiembre fuimos al Hospital Móvil, atendimos 80 personas, las 80 personas que llegaron dijeron que todos tenían escrito el día que venían, que ellos ya sabían que ese día era el Hospital Móvil. Así que nosotros les pedimos a la población de que por favor estén atentos a la fecha que les toca su cita. Así como cuando van al Hospital de Puerto Cortés o van al Hospital Mario Catarino Rivas, que tienen su fecha, así es el Hospital Móvil. No hemos tenido problemas en ningún barrio. Todos ya saben la fecha que les toca su cita. ¿La gente del sector carretero pide un Hospital Móvil en Baracoa por lo consiguiente, por lo amplio y lo extenso que hay en población? El jueves 21 de septiembre nosotros acudimos a llevarle esos medicamentos a toda la gente que está ubicada en el sector carretero, específicamente a las personas que habitan en Baracoa, porque nosotros en la escuela Francisco Morazán ya es la cuarta vez que llevamos el Hospital Móvil a Baracoa. Nosotros vimos aproximadamente también 80 pacientes en ese sector. ¿Cuántos hospitales móviles quedan en lo que resta del año, estos últimos tres meses? En lo que resta del año, el último Hospital Móvil inicia en noviembre. Nosotros ya le dimos la cita a todos los pacientes y para este mes de septiembre solo nos resta el Hospital Móvil de mañana que es en el barrio Pueblo Nuevo y del día jueves que abarcamos Cieneguita y Río Mar. Este día nosotros estamos abarcando lo que es el barrio Camporrojo, el barrio El Faro y el barrio San Ramón. Usted puede hablar con los pacientes y ellos le van a decir que ellos ya sabían. Nadie les ha avisado, ellos ya previamente sabían que este día correspondía a su cita.